La Exposición Internacional de Arte, la Biennale de Venecia, es uno de los encuentros más importantes en lo que a arte se refiere. Y este año contará con un participante muy especial, la Santa Sede. Por primera vez, junto con otros 88 países y más de 150 artistas de 37 nacionalidades, la Santa Sede presentará algunas de sus obras de arte en esta exposición de importancia mundial. Todos los inicios son difíciles, pero este es muy significativo. Es una semilla que esperamos que permita recuperar esa gran tradición que teníamos hasta ahora por la cual el arte y la fe iban de la mano. Comenzará el próximo 1 de junio y estará abierta hasta el 24 de noviembre. El pabellón de la Santa Sede tratará sobre los primeros 11 capítulos del Libro del Génesis y estará dividido en tres partes, creación, decreación y recreación. Hemos elegido un texto del Génesis y lo hemos hecho leer mediante estas obras de arte con un lenguaje contemporáneo y artístico. Uno de los criterios que hemos tenido era mostrar los distintos lenguajes que hay en el mundo del arte contemporáneo y, concretamente, la proyección multimedia, la fotografía y la pintura. En cada una de las tres partes del pabellón se mostrará un tipo de arte contemporáneo realizado por uno de los tres artistas elegidos para la ocasión. Los criterios de elección de los artistas surgieron a partir del tema del Génesis, la creación, la decreación y la recreación, que han sido nuestras líneas guía para elegir a los artistas que en su lenguaje artístico tuvieran ya una sensibilidad particular con este tema. Y para representar a la Santa Sede en este momento histórico, los elegidos han sido Estudio Azzurro para una instalación de vídeo interactiva titulada Principio, el fotógrafo Josep Koudelka, con 18 fotografías sobre la decreación o el caos, y las cuatro pinturas de Lawrence Carroll sobre la recreación. Estos artistas expondrán su particular visión del Génesis para representar a la Santa Sede en una de las exposiciones de arte más importantes del mundo.